pendiente mis seguidores a partir de mañana no se pierdan mis videos ya que si antes les parecían buenos y acertados ahora venimos recargados de más información adicional les vamos a regalar unos datos para que jueguen y se ganen un dinero extra en el parley ya que en los parley contamos con excelente información internacional muy precisa siempre trabajando con mucho cariño para todos ustedes espero compartan este video y me ayuden a difundir esta información aquí les dejo a los que le gustan las loterías una permuta astral para que la jueguen y se ganen un dinero extra no la pelen yo la recomiendo para Zulia, Chance y León atentos estos son los datos que escogí hoy te regalo para todos vamos a jugar con fe y suerte amigos hola a partir de hoy a todos mis seguidores adicional de mis datos precisos de los animalitos vamos a darte información precisa de la lotería y del mundo deportivo para que armes tus parley esta es la dupleta que me gusta para mañana ojo es importante señalar que a la hora que subo el video hasta mañana pueden cambiar las jugadas por eso te recomiendo si te gusta las apuestas deportivas y los parley suscríbete a mis planes y empieza de ganar mucho dinero con mis datos precisos estamos promediando de 4 a 6 parley en la semana que subo el video hasta mañana